... de la lengua española, el evento más importante del mundo sobre el idioma. Segunda lengua de comunicación internacional hablada por más de 500 millones de personas. Creo que el mejor homenaje que podemos tributar a Miguel de Cervantes en este cuarto centenario, como pidió Rubén Darío, es seguir el espíritu ideal de Don Quijote. Diálogo de culturas y lenguas hermanadas por la palabra que nos hace humanos. Muchas gracias. Soy yo hijo de la puertorriqueñidad. Pero de aquella más campestre en su expresión. Yo nací allí, donde las R se arrastran y cambiamos las S por J. Haré mi mayor esfuerzo. Quienes me han precedido, han citado con tanta certeza los autores de cada una de las expresiones. Yo no recuerdo quien dijo que ser jíbaro es un honor.